Amigos, excelente, como ustedes mismos han podido observar el trabajo que nos está adelantando, gestión del riesgo, gobernación de Casanare, entonces, pues, hacía más o menos aproximadamente unos ocho años que no se le metía así una intervención buena a nuestra vía. Contentos, amigos, contentos, porque así nuestra vereda, como todos sabemos, nuestra vereda es una despensa agrícola del municipio, está esparciendo con la motoniveladora y y con el vibro está quedando un replanteo bastante bueno. Seguimos recorriendo porque la directriz del gobernador es clara, llegar a todos los territorios, hoy estamos en la Motuz, Llano de Páez y Jordán, son 30 kilómetros que estamos interviniendo para hacer obras correctivas y prevención y mitigación del riesgo en este sector. Este es un tipo de material fresado donde realmente se puede dar mucha más estabilidad a este sector, donde se benefician más de 500 familias en estas tres veredas, que son muy importantes para el desarrollo del municipio de Patiari Poro y para el departamento de Casanare. El gobernador Salomón Zanahoria, de verdad que muchas gracias a la primera dama Cielo Barrera por tenernos en cuenta a esta vereda que ha sido un poco olvidada, nuestra vereda La Motuz, como todos sabemos es una vereda que alimenta un 70% de nuestro municipio y el agua, porque aquí es donde va el acueducto para Patiari Poro y de verdad que con esto que nos envían esta maquinaria, con este apoyo que nos envían desde la gobernación de Casanare, muchas gracias ingeniero y de mi parte como presidente de la vereda La Motuz, muy agradecido con usted ingeniero Salomón Zanahoria.